Si existe el viento y existe el mundo Si existo, existes tú Si existen mares y amores grandes En lo profundo estás Si me caigo, me levantas Si me enredo, me desaltas Si me encuentro maledita Yo me juro con tu alivio Con tus dedos abriste la noche Estrellas de cielo y de mar Si tengo tanto y doy tan poco En tu mano el verbo dar Si me caigo, me levantas Si me enredo, me desaltas Si me encuentro malherida Yo me curo con tu alivio Si existe el amor y si existe mío Si existe la sal en el agua del mar Si existe papá y si existe mamá Si al grito de guerra no falta de paz Si tengo las manos, puedo alegría Si tengo tu calma Si me caigo, me levantas Si me caigo, me levantas Si me enredo, me desatas Si me encuentro maledita Y yo me curo con tu alivio Si me caigo Me levantas Si me enredo Me desatas Si me encuentro Malherido Yo me curo con tu alivio